Yo quiero compartir con ustedes la felicidad a Mary Maldonado que nos sigue entregando la juventud venezolana. Las muchachas del Sub-17 en el Mundial de Fútbol de Jordania, un país árabe hermano, hoy han triunfado dos goles a uno contra la selección de Camerún. En el grupo clasificatorio donde estamos con Alemania, Canadá y Camerún. El próximo viernes jugamos contra Canadá.